Y en otros temas, atrasos en las subvenciones para las agrupaciones de murgueros de distintos sectores de San Antonio derivaron en una polémica que terminó con la mayoría de las agrupaciones bajándose bajándose digo del carnaval de verano 2017 En la municipalidad se defendieron y llamaron a una reunión que terminó sin conseguir un acuerdo ¿Qué pasará con el carnaval de murgas y comparsas? Los murgueros dicen que no va ¿Marcela se hace o no se hace el carnaval? No, definitivamente no tenemos tiempo para hacer el carnaval Así que para toda la gente, es muy lamentable para todas las agrupaciones, para toda nuestra gente lamentablemente no tenemos tiempo, si ese es el tema Así están los ánimos entre las delegaciones de murgas y comparsas de los distintos sectores poblacionales de San Antonio que por culpa del atraso en la entrega de las subvenciones municipales para el diseño de los trajes decidieron no participar Es que para la realización del carnaval 2017 la municipalidad de San Antonio anunció la entrega de más de 8 millones de pesos para cada agrupación pero por problemas administrativos que tienen que ver con los convenios y rendiciones pendientes de los dineros del año anterior la plata aún no se ha entregado desatando la furia de los murgueros que acusan negligencia del municipio sanantonino La señora Margarita, que representa a la viuda 9, explica que aunque quisieran ya no alcanzan a diseñar y menos confeccionar los trajes Nosotros en un mes y medio no podemos preparar trajes para cuatro presentaciones como dijo aquí el compañero de la otra agrupación por 130, 150 personas por salida y más encima un carro alegórico que Cultura lo exige para poder presentarse en el carnaval En un mes y medio no podemos organizarnos con todas esas cosas Es imposible Del lado de la municipalidad de San Antonio la directora del departamento de Cultura, Jimena Cartagena explicó que los murgueros solicitaron 12 millones de pesos para cada agrupación cifra que supera el límite de las subvenciones municipales pero que de todas maneras se accedió a entregar más de 9 millones a cada una de las agrupaciones por su participación que además dijo que se está en trámite de poder traspasar esos recursos Se trató de realizar lo más rápido posible la entrega de estas subvenciones pero nosotros tenemos que cumplir con una normativa que tiene que ver con el procedimiento administrativo y es realizar un convenio y este convenio tiene que explicar simplemente cuál es el programa de trabajo de ellos para poder tener un respaldo Aún no han salido todos los cheques A última hora del lunes hubo una reunión en la municipalidad pero la cita terminó sin acuerdo y es que desde temprano ya se sabía la disposición de los murgueros a no participar a bajarse del carnaval 2017 y eventualmente a trabajar para el año 2018 No hay carnaval 2017 y estamos abiertos para trabajar para el carnaval 2018 siempre y cuando sea de marzo Pero más allá de los matices tal vez esta crisis de ahora sea el momento de replantear para lo que se está haciendo con el carnaval y volver al origen Volver a incentivar a la participación por la participación y la convivencia entre los barrios antes que una competencia por dinero que ya sabemos cómo ha terminado esta fiesta desde que se decidió hacer de las murgas un concurso donde se regala plata